Hola mis amigos, ¿qué tal? Que Dios me los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos acá una vez más, aquí arriba de la iglesia, podemos pegar aquí unas imágenes aquí de la plaza, allí da para ver los árboles, allí de la plaza, el banco, allí en la punta, y una vez más estamos acá para quemar las rosas. Entonces terminamos la reunión de la noche, terminamos el atendimiento, y acá está la rosa que las personas trajeron. Usted puede ver, yo hablaba hoy en la reunión, que algunas rosas ya están volviendo casi normales. Usted puede ver aquí, esta aquí, los pétalos caíram, pero ya quedó verde. Pero hay rosas que vuelven negras. Ve la situación. Para que usted tenga una idea, vamos a este video, esta simulación de la rosa. ¿Usted puede ver ahí este video? Este video es una simulación, porque cuando la rosa entra en su hogar, ella absorve todas las cosas negativas. Miséria, enfermedades, problemas familiares, pleitos, traiciones, problemas de herbicio, problemas espirituales, embidia, brujería. La rosa, ella representa, ella va para su casa representando el Señor Jesús. Y ella absorve las cosas negativas y lleva todo lo que usted necesita, la prosperidad, la paz, el amor, la salud, todo cambio para su vida. Y ahora nosotros vamos quemar la rosa y determinar que toda maldición sea quitada de la vida de las personas. Vamos quemar. Vamos quemar a hora las rosas, vamos meter fuego. Ahí está. Vamos a hora orar y determinar que toda maldición. Mi Padre, mi Dios y mi Señor, pasa tu poder, así como este fuego, mi Dios. Consume estas rosas. Consuma toda maldición, mi Dios. Queima toda maldición, toda embidia, toda brujería, toda macumba, todo maletio que hicieron para la vida de las personas. Se hayan destruídos, se hayan quemados ahora, así como tu palabra dijo, que tú eres fuego defundidor. Mi Dios, ahora fuego abrasado, queima, destrua toda maldición, mi Dios. Y que todas las personas reciban la transformación de la vida de ella. Es lo que determinamos ahora en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que cree, diga amén y gracias a Dios. Gracias a Dios. Amiga mía, amigo mío, yo le invito a estar con nosotros el próximo viernes. Compre una rosa, aliste una rosa, viernes, traiga para recibir la unción. El próximo viernes vamos a hacer la unción con la sal, con la sal. La sal es buena para dar sabor. Y si usted en su vida no hay sabor, venga a estar con nosotros, porque estamos seguros que el Espíritu de Dios dará sabor para la vida de todos los que creen. Nuestra ubicación, la calle Isaías Parada, a 100 metros de la plaza principal, planta barra del Canal 8. Los horarios, 7 de la mañana, 10 de la mañana, 4 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche. Busque lo mejor horario. Si usted necesita una consulta, un atendimiento, estaremos todo el día de plantón en un atendimiento, una consejería y usted no tiene que pagar nada. Que Dios me los bendiga. A todos ustedes los espero.